Vamos, Ahmed, usted se va a morir de la emoción, no se imagina el personaje que viene a hacernos visita día a día. Una mujer divina, una excelente actriz y que hoy en día está en una novela que está con muchísimo éxito en nuestro canal Caracol. ¿Quién es Katy Carlos? ¡Katy Marvieri! Yo sabía que no estaba quedando con las ganas. Hola, buen día. Feliz día, bienvenida. Muy bienvenida. Que muchas gracias. Ven por acá, ven por acá. Gracias. Niños, miren. ¡Buenquita! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Bueno. ¿Qué más, Katy? ¿Cómo andas? ¡Bienvenida! ¡Ay, muy bien! Muy contenta y me siento muy honrada. Quiero felicitarles por sus 40 años. ¡Ay, gracias! De la televisora Caracol. Claro, bastante. Pero, pues, es un honor estar con ustedes precisamente el día de hoy. Eso es muy bonito. Muchas gracias. Viste que están aquí en preparativos de celebración y de todo. Sí, me encanta el set. Sí. Me encanta, claro. Bueno, nuestra Navidad está muy bonita y por eso todo el set está navideño. ¿Cómo va a ser tu Navidad? Mi Navidad va a ser en mi casa, descansando. Estamos grabando a marchas forzadas, una nueva novela para Telemundo que se llama Bella Calamidades, que es un proyecto divino, estoy feliz. Entonces, hago una villana, que se llama Silvana Barbosa, que viene regresando de Europa y que se cree muy francés, pero que con el tiempo uno descubre que efectivamente no habla nada de francés. Y es una villana en comedia que nunca me había tocado hacerlo. Es un gran reto, pero pues estoy muy contenta ante ello. Y es una mujer muy torpe, que ojalá, es una villana muy torpe, que nada le sale y ojalá tenga la oportunidad de hacer reír un poco. Una villana, es villana hasta con ella misma. Sí, no, no, es su peor enemiga, su peor villana. Entonces, bien. Bueno, tú eres una mujer que es, bueno, eres reconocida por todas las novelas que has hecho. Muchas gracias. En el internacional, en México y en otros países. Pero, ¿cuál ha sido tu especialidad en realidad? ¿Villana o la buena? No, mira, yo de hecho nunca te interpreto o intento no interpretar a una villana que sea. Siempre me preguntaban, ¿eres la buena o eres la mala? Y yo creo que el ser humano ni es totalmente bueno ni es totalmente malo. Es una, digo, es una mujer, una mujer que o tiene un camino espiritual a seguir, como Cecilia Bergel, que es el personaje, pues puede ser mi favorito en estos 25 años de carrera profesional. De verdad, te ha gustado mucho. Pero de verdad, o sea, es un personaje que no me costó trabajo. Yo llegaba todos los días y las palabras de Valentina Párraga, la escritora, se me salían de la boca sin ningún tipo de... Me tocaron compañeros espectaculares, ahora ves que Roberto Mateos, Edith González, fue de verdad, si no es que mi favorito, sino uno de mis proyectos favoritos. Pero esta mujer, yo no sé, o yo me confundí, cuando la vi la primera yo dije, esta mujer es que no me dio mala. Disculpe. No. Cuando la vi entrar. ¿Es? ¿Yo? Pero así. Sí, no, 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 o sea, en el personaje de Doña Bárbara. Ah, ¿qué? Porque yo iba a decir bien que me agarraste la mano y me llevaste al set. No, 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 no. Bárbara, ya. No sé, yo cuando la vi entrar y decir, no sé si sería la mirada que tenías en ese momento. No, lo que pasa es que Cecilia es una mujer que ha sido lastimada por la vida. Cecilia es una mujer que, estamos viendo imágenes del personaje de Roberto Mateos. O sea, llegó dura, cuando apareció llegó dura. Llegó prevenida. y es una mujer que la lastimaron, que le rompieron el corazón y el personaje de Arab Bezke, que es Antonio Sandoval, se dedica, digamos, a ablandárselo. Y ahí es donde descubrimos esta dulzura que... O sea, que si no llega él, ella hubiera sido una mala. No, una amargada, que no es mala. Amargada, bueno, eso quizás... Ni siquiera amargada, aún un poco resentida y... Dolida. Y dolida y ya dispuesta a... Mira, tú eliges. Sí, sola, ¿no? Yo vi algunas escenas en donde ella estaba como indecisa en que si él se quedaba a dormir o no se quedaba a dormir. Ajá. Se queda... Te quedas, no vete, vente. Te lo salta por la ventana aquí y allá. Ajá. ¿Ah? Se divirtieron, me imagino. No, no, pues nos encantaron esas escenas. Eso fue una secuencia espectacular. Y es que Ara, pues, es un actor con muchísimo talento y yo le decía, de verdad, o sea, fue un trabajo que no... que fluyó de una manera tan natural. Entre estos dos personajes lo gozamos muchísimo. Y este... Y es una historia muy bonita de una mujer que... Que se siente muy vieja, pero que en realidad es todavía muy joven. Enamórate de ella. Y que... Y que... Pues es que a veces se necesita ese hombre, ¿no? Que te abra las puertas del corazón. Te toca el botón que toca. Exacto. Y que te sepa conocer y que te acepte tal y como eres y que digan, no importa, yo así te amo. Bueno, pero la situación con este hombre es que están separados. ¿En este momento? ¿Se separan? Ah, claro. Hasta se atreve a casarse con otra y toda la... Yo no sé en qué momento vamos al aire. No, de verdad. Estamos al aire. No, no. Pero no sé en qué momento estamos al aire. La novela. ¿En qué parte va al aire? Sí, yo no sé. Pero bueno... Ya se casó con la otra que supuestamente está embarazada y demás. Claro, sí, sí, bueno. Ahí se le vuelve a endurecer el corazón a esta mujer. No, ella se... No, porque ella tiene a su hijo. Ya tiene al hijo de ellos dos. Entonces, ese amor se lo da al niño. Pero, este... Que lo hace una hermosa bebé colombiana que si Dios quiere, ah, lo anuncio aquí porque no he podido hablar con su mamá. Claro que quiero ser la madrina de Valerie. La niña que hace a Toñito. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, fíjate. Voy a pedirle a mi productora para el año que entra ese día libre. ¿Cómo se vuelve a poner esas mayorcitas para conseguirnos un peque de esos? Un noviecito así tan chévere. Haz casting en Telemundo que te contraten y ojalá te toque un churro como ahora es bebé para trabajar. Fuera de eso no sé. ¿Qué quieres tomar con eso? ¿Un agua o café o té? Ese me encantaría un tíntico. ¿Un tíntico con azúcar? Un tíntico, ya es bien colombiano. ¿Mucho azúcar? No. Sí. Sí, a mí me gusta un poco de café con mi azúcar. A ella le gusta endulzarse con azúcar. Ya, exacto. ¿Cómo es el azúcar y el leche a un café? ¿Y el leche? Exacto. Agarro el azúcar y el leche a un café. Un poquito de café al azúcar. Voy por él. Gracias. Y mientras tanto, Cata, nos tiene... Bueno, estábamos hablando aquí con... ¿Cómo es que te gusta que te digan? ¿Cati o Katie? Bueno, sí, yo cuando llegué a México Katie era como decían. A ver, este... No, como quieran. Prefiero Katie, pero como quieran quiero. Hasta Mariana te acercó. Como quieran quiero. ¿Tú eres de qué parte de México, exacto? Yo, pues, yo trabajé muchos años en México. Soy estadounidense. Ah, eres norteamericana. Sí. Pero ya con nacionalidad mexicana. Con las dos, porque es que mi papá es mexicano. Ah, perfecto. ¿Y viviendo en el DF? Pues, vivía en el DF, trabajaba en Televisa, que es una empresa maravillosa que produce unas telenovelas. Pues, tienen la mayor producción a nivel mundial de telenovelas. Y, bueno, obviamente los estudios están en el DF. Es la ciudad, creo, en este momento más poblada del mundo. Es la ciudad más poblada del mundo, es cierto. Es una experiencia muy bella. Es una mezcla de cultura y de, bueno, y de personas, de energías muy fuerte. Tienen la mejor comida para mí. Bueno, es lo que más extraño de México. Y es, este... Pero es una experiencia fuerte, porque hay mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente. Hablando de comida ahorita con el tema de tu café, con mucha azúcar. Pero, ¿tú te cuidas? Ay, Dios mío. ¿Cómo es tu rutina de cuidados? No, no, esta es una muy buena pregunta para que la escuche a Adriana Campos, que es mi compañera de novela que estoy haciendo ahorita y una de mis mejores amigas. Y ella se va a reír mucho de tu pregunta. No, yo no me cuido. Ella sí. Mientras que... Y adelanta el cuerpo... Ay, no, 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 no. Mientras que ella se toma su atún con arroz todos los días, yo estoy con la hamburguesa. Yo estoy... No, yo amo la comida y... ¿Y ejercicio tampoco? No, ay, no, sí hago. Hago yoga, hago pilates, me encanta la natación. Y, pues, confieso, soy partidaria de los masajes de moldeo esos. Ay, además son deliciosos. Ya, espose que no duela. No, no, que se esfuerce otra. Si yo no, ya ambos lados. Ella sube haciendo el masaje. Exacto. No, bueno, digo, al principio duele cuando te hacen el masaje. Al principio, mientras el cuerpo se acostumbra, pero después uno hasta se queda dormido. ¡Te lo juro! Y si me pongo mía y me quedo dormida. Y la gente queda impactada con eso. Bueno, en vista de que eres de tan buen apetito, te vamos a invitar a que veas nuestra sección que se llama El Reto Gourmet. ¿Lo has visto? A mí me encanta. Pues fíjate, El Reto Gourmet, con 10 mil pesitos, un plato para cuatro personas. ¿Este es de quién? ¿De cuál de las dos? Bueno, bonito y barato. Además, ¿saben qué me parece rico? Que ahí tenemos ideas para las comidas de Navidad, para salirnos un poquito de lo tradicional. ¿Por qué no hacer algo diferente y baratico? Hoy vamos a, creo que es una fideuá con camarones. ¿Fideuá eso que son? ¿Fideuá con huevo? Es como si fuera para hacer una, por decir algo, una paella, pero con fideuá. A mí fideuá me suena a fideuá con huevo. Es paella, pero con pasta, en vez de arroz. Ah, bueno, fíjate. Aprendí una cosa nueva el día de hoy. Aquí está El Reto Gourmet.